¡Suscríbete al canal! 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 Ingresa de la hora, ¿eh? Aterrizamos por fin, ya estamos en Lida, después de 5 horas de vuelo, los payucos, vamoos, vio esta payucos grande, detrás, por ahí anda, ahora tenemos que esperar dos horitas a que vengan a buscarnos y al lío. Bueno chicos, acabamos de llegar aquí a Lida, estamos por fuera del aeropuerto, es un embate caliente, pero brutal, o sea, estamos sudando ya nada más salir, hemos ido a comprar algún refrigerio porque estamos muriéndonos ya de calor, estamos esperando aquí a Mamut, que es el que nos va a llevar a pescar con Islam, que es el otro chico, estamos aquí con Alex de Blackfin, Mauro y tenemos allí a Ferran. Nada, voy a intentar documentarles todo el viaje para que vean un poco de lo que nos enfrentamos, a dónde vamos, lo que hacemos, lo que no hacemos y vean un poco el itinerario, para así mostrarles cómo es el viaje en sí. Bueno, así que nada, vamos a esperar a Mamut que venga ahora a buscarnos y ahora le sigo grabando. Bueno chicos, vamos a cruzar, ya viene Mamut, ya veis pedazo de coche que viene, a ver si viene con el coche grande, que son de 6 ruedas, una barbaridad, un Jeep 4x4, ustedes que estemos esperando aquí, a ver si viene, ¿dónde Ale? ¿Aquí o allá? Vale, pues entonces aquí, vale, vamos a cruzar aquí. Pero aquí no, en este bando no. ¿En este bando? Creo que estamos just behind the bus. Aquí estamos, se nos empaña del calor. ¡Es loco! ¡Ey! Estamos esperando a Mamut, ya viene ahí. ¡Sí, sí, sí, es aquel, 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 es aquel. ¡Ah, qué bueno! ¡Waah! ¡Qué metal loco! ¡No, no, 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 Vamos a ir a comer. Después de eso, vamos a ir a la calle por cuatro horas. Vamos a hacer una stoppa de gas, beber algunos snacks. Espero que, chicos, por las 8, vamos a estar ahí. Por las 8 o'clock, es increíble para la pesquisa. Espero que llegamos a las 8, para que podamos pescar inmediatamente después de la llegada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Aquí estamos ya? Aquí estamos ya, vamos, 4 horas de conducción que nos queda, hasta después. Muy buenos días, llevamos 4 horas, casi 4 horas conduciendo, venía durmiendo, estoy un poquito cansado, ya se nos hizo de día y hemos parado para tomar un café y ahora seguir con la ruta hasta llegar al destino, son las 6 y 20 de la mañana, estamos un poquito cansados porque no hemos dormido, vamos mal durmiendo en el coche, pero bueno, ya no nos queda nada para llegar, vamos a ver, vamos a ver, no puedo más, vengo reventado, vamos a comprar algo de desayunar, para seguir de ruta que todavía nos queda un ratito bueno. No se como el ajarrero, pero siempre termino en los supermercados aquí, de todos los destinos, mira, para los chicos, estamos reventados, estás reventado? Ale, estás reventado? aquí estamos, pero aquí estamos, yo todavía. Se van a caer, 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 no me tenemos conseguido, bueno, acá vamos a comprar el hielo y todos los menesteres, en el 97ºC , vamos a pegar la venda, number1, vamos a traer, vamos a comprar, vamos a comprar la venda. Yo este es elίο, vuelve tak ambas, no Practice, fazla inicio el corte del corte aquí lo ven muy lejos porque tengo la hyper view pero está ahí mismo no está más de 15 metros aquí el corte y bueno chicos ya estamos ready estamos bajando por el pedrero aquí lo acampó otra vez como las cabras y todos estos coral seco es todo coral seco que el mar llegado hasta aquí y brutal mira coral seco vamos chicos ya estamos todos preparados vamos para el agua estamos todos nerviosos vamos a dar los primeros lances a ver qué es lo que pasa vamos vamos hey chicos chicos suerte vamos cuando está tan caliente está buena está buena cuidado con las morenas bueno ya estamos aquí primer lance medio a flor de piel vamos allá bueno Tío, que reventada, ¿no? Va a flipar, espectacular, espectacular. Tío, que reventada, ¿no? Tío, que reventada, espectacular, espectacular. Tío, que reventada, espectacular. Tío, que reventada, espectacular. parece fácil venir y llegar el santo pero eso solo se ve en youtube en youtube nunca se ve la parte de la que tú estás, te comes un bolo no estás tantas horas pescando para tener 4 o 5 picadas, pero bueno hay que insistir acá vamos a llegar, son los primeros lances hay que perder la fe, voy a cambiar de señores, ya les dije y voy a venir otra vez aquí al reef a dar unos lances aquí podemos ver a los chicos y el campamento lo tenemos ahí bueno me voy a llevar estos anzuelos freaky hooks de fm con estos 3 señuelitos me voy a llevar este popper grande este es tip el popper este y este aquí estamos chicos estamos siguiendo echando un par de lances hay bastante profundidad cada vez que lanzo lejos pues parece que no se acaba el carrete esto es un paraíso miren donde estoy miren el agua que clara una pasada en el mismo corte estamos disfrutando joder joder me cago en la puta mira mira aquí gente 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 ay dios está ahí no gente me vino detrás paurus picada voy hay unos huecos aquí de la hostia voy voy ahí viene para jucutim ahí viene para jucutim da shallah da shallah ah a ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!